Escondida, que andamos cantando en la samba, que tiran a la sangre de su vida. Cantamos cantando en la samba, que tiran a la sangre de su vida. Si el alma cantando en la paz del muerte, el día pasó. Se oigo en la cama y me vuelvo, de peña que me acantó. Se oigo en la paz del muerte, el día pasó. Se oigo en la paz del muerte, el día pasó. Se oigo en la paz del muerte, el día pasó. Se oigo en la paz del muerte, el día pasó. Se oigo en la paz del muerte, el día pasó. Se oigo en la paz del muerte, el día pasó. Se oigo en la paz del muerte, el día pasó. Se oigo en la paz del muerte, el día pasó. Se oigo en la paz del muerte, el día pasó. Se oigo en la paz del muerte, el día pasó. Se oigo en la paz del muerte, el día pasó. ¡Sí, señor!